Esta Navidad Santa no espero regalos Mete en tu trineo de mi vida todo lo malo Aleja de mí todos esos malos adversarios Que andan aplicando la que son primos del capo Soy un lamparoso, un montana de monstruoso Como la del vivo que en TV se hizo famoso Golpeando a las mujeres, maricoña de especioso Baja por mi zona cualquier rato y te destrozo No suena en la radio y ya nadie le para bolas Y en su paginita tres pendejos que lo adoran Dora ya no suena ni con papayolas Y se pone bravo si es que ni un canal lo apoya El vivo es sobrado y mafioso complejado No saca ni un tema y en la radio no ha pegado Si sale en TV es solo con su abogado Diciendo que no, que a la chica no ha golpeado Pero todos saben que el negro vive frustrado Aquí en Ecuador ya se siente marginado Dice ser PR y de polaco enamorado Y pa' grabar con él todos saben que ha mamado Vivo está frustrado, gordo, viejo y apagado Se le subió el ego y a muchacho caja al lado Dice ser mejor de los seco el más templado Que él es vieja escuela, el hombre, el gran, el más ranqueado Bájale el volumen a tu ego negro vago Hablas de traición ya que eres el más golpeado Por eso en TV te tienen vetado Pides entrevista y luego sales pulmoneando Querido Santa Claus, mejor de regalo Dale cuatro onzas de humildad a este fulano Que vive frustrado y en su estudio marginado No puede superar que hace años no ha pegado Ha tenido chance pero no lo ha aprovechado Dice ser artista pero artista ha fracasado Vive del pasado por eso es que está quedado Quedado frustrado, mucho cacho le ha pegado Se le pasa en pito, jodede y vacilando Y como Pinocho aquí mucho jaco empleado Que él es el mejor que en Europa está asomando Y si tiene plata porque nunca lo ha comprado Anda siempre en bus y se la tira sobrado Siempre menos precios al talento ecuatoriano El super en sí se la da de salserín No pega en el tanto, mucho menos en el ring El vivo está frustrado, gordo, viejo y apagado Se le subió el ego y a muchacho caja al lado Dice ser mejor de los seco el más templado Que él es vieja escuela, el underground el más rankeado Bájale el volumen a tu ego negro vago Hablas de traición y aquí eres el más volteado Por eso en TV te tienen vetado Pides entrevista y luego sales pulmoneando Activado Music HD